¡Qué bien C, espuela! ¡Uy, qué entrada tan dura! ¡Eso, señoras y señores, es falta! ¡El Betano logra evitar el gol pese a tocarla! ¡La faga rival nos esperaba esta incorporación al ataque! ¡Y ahí tenemos al chicharrito en el electrónico! ¡No es un jugador que marque con frecuencia, pero mira, acaba de demostrar que también puede hacerlo! ¡Este gol merece que le echemos otro vistazo! ¡No es un jugador! ¡No es un jugador que le echemos otra vez!